Bien, estamos hablando de Corradi y Corbacho. ¿Pasaron también por el próvulo que está en la ciudad de La Plata? Y era su manera, ¿no? En definitiva, porque cuando se las mandaba a la iglesia decía en vez de sacarlos y en vez de denunciarlos, lo que hacían era trasladarlos. Entonces lo mandaron a donde era Camendoza. Y sucedió exactamente lo mismo. ¿Y por qué le estamos contando esto? Porque en el Instituto Próvulo de La Plata ayer hubo una medida judicial, un allanamiento y la justicia procedió con esta medida en un intento de encontrar documentación fílmica, grabaciones, para saber qué personas pasaron durante esa época de que se denunciaron estos abusos. Durante la década del 90, ¿no? Del 90. Cuando vivían en ese lugar. Exactamente. También habrían abusado de varios alumnos hipoacúsicos en ese lugar. Exactamente. Hay 17 denuncias radicadas en la justicia platense respecto a abusos de menores con discapacidad que estaban a cargo de sacerdotes. Y hubo varios testimonios que hablaron de Corradi y de Corbacho y los califican de personas agresivas. Sí, violentas. Recordemos que Corbacho se encuentra detenido en el Pelada del Bolón Surmar. Dicen, lo visitan varios amigos de su época platense. Por otro lado, Corradi se encuentra con prisión domiciliaria, recordemos, por su avanzada edad y también por sus problemas de salud. La investigación en la plata se inició en el 2016, justo cuando nacía acá en Mendoza el escándalo del Instituto Próbolo en Luján de Cuyo.